Y comenzamos nuestra tanda de temas en Mi Parque, tu casa, con esta espectacularidad de decoraciones de muñecos, de mejor dicho, de arte, foby, con Sandra García, que viene desde Carolina del Príncipe para hoy compartir con nosotros. Además que ella vistió hoy la mesa por completo. Ella dijo, ¿ah, tengo mesa? ¿Listo? Sí, señor, la voy a vestir de Navidad y de todo eso. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias a Dios. ¿Cómo le fue en el viaje viniendo hasta acá? Súper bien. Sí, la carretera, ¿qué? Está muy bien. ¿Está buena? Todo bien. Ah, listo, tenemos que ir a Carolina a saludar para allá. ¿Y cuántas horitas? Dos horitas. Dos horitas. Sí. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo yo sé, Sandra, con el foby? Llevo alrededor de 15 años. ¿Qué la motivó? ¿Qué le picó? ¿Por qué usted decidió empezar a modelar y hacer cosas con este material? A ver, yo desde muy niña siempre me han gustado las manualidades y cuando vi el foby comencé a trabajarlo muy, sí, como lo básico, lo que sabía. Lo básico, anteriormente nada más se trabajaba lo básico, ¿cierto? Pero ya con el pasar del tiempo pues fueron saliendo muchas técnicas y pues que me enfoqué mucho en eso hace ya unos 10 años quedando ya muy, muy de lleno con las manualidades en el foby. Pasen bien puedan, este es el parque, su casa, pasen aquí por las cámaras. Ya alguien pasó, pero no se preocupen. No les den pena, tranquilos. Por eso es que estamos aquí afuera. Porque es que es la invitación a que ustedes vengan, disfruten el canal Parque Telemedellín y nos vean en vivo y en directo. Así que tranquilos, van a ver gente pasando por allí, por allá. Todos bienvenidos aquí en mi parque, tu casa. Así es. Sandrita, ¿y entonces? Entonces usted empezó, se la metió toda y se le fueron 15 años y vamos por muchos años más. Sí, claro que sí, sí, porque esta es mi pasión. Listo. El foby es mi pasión, me encanta. Muy bien, mientras que Juanpa, ella nos va a mostrar cómo hacer un switchero navideño. Sí, señor. Vamos a hacer el switchero que hay ahí en Papá Noel. Acá, ese, ese. Este también es otro, pero ese es el que vamos a realizar. Ah, genial. Ese es el que vamos a realizar. Entonces, como ustedes saben que el tiempo acá es tan corto, entonces medio les voy a explicar cómo es el proceso. Sí, señor. Yo igual ya traje todo cortadito, ahora no es signo que lo armemos. Ágale. Pero para utilizar, entonces para hacer el foby, cualquier proyecto que tú desees hacer, simplemente es transferir el molde a una cartulina, a un cartón y él te va a hacer y él te va a quedar de esta manera. Se debe generar las plantillas. Sí, entonces así es como hacemos las plantillas, luego las pasamos al foby, en este caso pues hay uno rosadito ahí, no sé qué vamos a trabajar ahora, pero como para poderle mostrar a las personas, sí. Entonces, acá colocamos, digamos esta es la barba, cogemos un lapicero, un punzón, un palillo y simplemente vamos a marcar por todo alrededor. Luego con la tijera recortamos y es donde nos va a dar este resultado. Sandrita, pregunta, ¿es mejor con tijera o con bisturí? Bueno, eso depende. A mí me gusta mucho trabajar con la tijera. Depende porque hay personas que les gusta, no, el bisturí se me hace más fácil, pero a mí se me hace más fácil es la tijera. Pero ya cada quien como le parezca. Claro, la tijera, el bisturí, como les gusta, a mí me encanta mucho la tijera. Listo. Bueno, también les traje, yo utilizo, bueno, para el foby sombrearlo se le da con tizas, se le da con marcadores o se le da con vinilo. Vinilo no, disculpe, acrílico, pintura acrílica. Entonces, acá por ejemplo vamos a hacer un pequeño ensayito, yo cojo un trapito, muchas personas lo pueden hacer con el pincel como les parezca más fácil. Descargamos y simplemente es sombrear por todo el borde nuestro trabajo, ¿cierto? Miren, así simplemente le vamos dando, ahí es donde le vamos dando el color, digamos a este, este en el momento no va sombreado, pero cualquiera de estas figuritas que tú ves se sombrean simplemente dándoles en las esquinas, en todos los bordecitos, con un trapito comenzamos a difuminar, eso se llama difuminar en el foby. Como esta partecita que tenemos aquí. Como esa, que ya la traemos adelantada. Y ya está adelantada, ya está difuminadita, ya está... Qué buena técnica. Claro que sí. Y eso es pintura. Eso es acrílico. Acrílico. Pintura acrílica. Listo. Perfecto. Claro que sí. Entonces ahí ya sabemos cómo difuminar. Ajá. Bueno, el foby lo podemos pegar ya sea con pega loca, en otras partes se le dice pega instantánea, bueno, ahí está. En otras partes le dicen cianoacrilato. Bueno, no sabemos. Es el nombre como más técnico. Sí. Pero para nosotros eso ya quedó como pega loca. Pero por siempre. Pega loca. Por siempre. Yo cuando trabajo en plano, trabajo y los trabajos son pequeños, los pego con pega loca. Cuando no uso un pegante que es pega para zapatos. Listo. En este momento no lo trae. Entonces vamos a comenzar a pegar. Después de que ya sacamos la plantilla, pasamos al foby, que ya recortamos del foby, entonces comenzamos a armar. Sandrita, pero venga, mostremos como todas las piezas que tenemos. Es especiales, Sandrita. Miren, porque hay unas piezas que tienen un corrugadito. Sí. Bueno, explico. Este es foby escarchado. ¿Ya viene así? Sí, ya él viene así. Esto se llama foby toalla. Lo venden ya así o uno lo hace. Yo lo hago en mi casa. ¿Ah, tú lo haces? Yo no lo compro. Yo lo hago. Yo tengo un cepillo especial, entonces yo misma lo hago en casa. ¿Listo? Claro que sí. Entonces, listo. Aquí ya tenemos todas las piezas por completo. Yo tengo como para sacarle esta medida. Diego, ¿se lo pongo el switch? Sí. Y le hago ahí con lapicito. Porque hay switches que vienen de dos. Exacto. Entonces, tú simplemente tomas la medida. Si es de dos, si viene paradito, si viene acostadito, ya es cuestión. Listo. Muy bien. Entonces, perdón, antes de empezar, ¿cuánto vale una lámina de foby? Normalmente, en el mercado penal por mayor, ya subió. Como ya todo subió. Sí. Estaba $1,400 pesos. Antes estaba en $900. Ahora están $1,400 pesos. Entonces, a seguir valorando cada una de esas manualidades. Porque vea, hasta los implementos suben de precio. Entonces, listo. Acá ya los tenemos todos. ¿Les retiro esto por acá? ¿Soy tu ayudante? Claro que sí. Bien por acá. Les muestro. Los ojitos van maquillados. Yo, por cuestión de tiempo, los traje también. Los realicé en fome aparte. Eso lo vamos a recortar enseguida y los vamos a pegar. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar armando, digamos, el bocito. Vamos a estar por acá. Muy bien. El bocito fundamental. Que a propósito... El bozo. Hombre con bozo, besos sabrosos. Eso dice. Sí. Sí. Ubicamos la naricita. La nariz, le sombré solamente la mitad. Si pueden ver, le sombré la mitad. Entonces, vamos a aplicar acá el pegante. Yo creo que eso lo debe haber dicho yo. Y no tú. Pero, a ver. Pero se dice, sí. Hombre de bozo, besos sabrosos. Pero, ¿por qué lo dijo él? Cierto. Eso es sospechoso. Increíble. Ay, se echó al agua ya. No. Mi esposo me puede haber dicho, amor, cuando te dejas el bozo, besos tan sabroso. Amor, fue de bozo. Mi mamá me lo que te hizo de bozo. Muy bien. Vamos a ubicar aquí la barba. Para las personas que apenas están comenzando, ustedes pueden ir ubicando primero que la carita. Acá, ¿cierto? Yo ubiqué la carita. La marqué con un pinchito, un palillito, pues. Para que no se nos quede notando mucho, lo marqué por alrededor. Ya sé dónde voy a poner mi base de la barba. ¿Cierto? Ya aquí seguimos con el gorrito. ¿Cierto? ¿A qué pasamos bueno, Sandra? Delicioso, ¿no? A mí me encantó esto. Y qué rico, Sandra, yo estoy maravillado porque, como le comentaba Manuela, a mí me encantan las manualidades. Y yo algún día trabajé el foamy, pero me quedaba con solo como cositas, por así decirlo, aplastaditas, 2D. Ajá. Pero tú ya lo has llevado como a otro nivel, como con tridimensionalidad. Conocí que el foamy toalla, yo no tenía idea que eso existía. El escarchado, sí, sí lo conocía. Sí, el escarchado normal. Pero el toalla, y más o menos, que no lo podía hacer en la casa. Exacto. Sí. Hay personas que, hombre, no tienen, digamos, ay, es que no puedo, y el foamy toalla es costosito. Claro, porque ese proceso, pues, le... Claro, es que una cosa es comprar una lámina y otra cosa es comprar en cantidad, pues, para hacer todo su emprendimiento. Claro que sí. Entonces, listo. Ahí ya tenemos entonces el gorrito. Tenemos el gorrito. Las barbitas. Ahora vamos a ubicar el bozo. El bocito lo ubicamos por acá. Con su naricita. Claro, acá le vamos a poner el circulito al gorro. Es que mire, el foamy tiene muchísimas técnicas. Eso era algo, pues, que yo no sabía que siempre trabajaba lo básico. Y después de que conocí todas esas técnicas que tiene el foamy, que es maravilloso, por ejemplo, el plano este normalito es normal. Sigue el 2D, que es el que hacemos relleno. Este, que va rellenito, que se pega pieza con pieza. Y tenemos el 3D, que es cuando ya se tallan las bolas de icopor y se trabaja cuerpo, carita, zapaticos, todo tallado. Y el 4D, que es en pinza. Ya ese es un trabajo que se trabaja en foamy súper grueso. Pero le digo que yo solamente conocía este. Sí. Y estoy viendo. Le decía, Juanpa, pero mira el relleno de todo. Además, ¿por qué? Quiero, de alguna forma, sí, exacto, esa toma que están haciendo, que observen los detalles que tiene cada uno de estos muñecos, la ropita para que se vea hasta arrugadita. Y desgastadita en algunos. Sí. O sea, todo tiene un detalle. Todo eso es técnica, la plancha. Para uno darle forma, digamos, a los detalles de la ropa de los muñecos, llevamos a la plancha. Hay que darle calor. Acá recorté los ojitos. Sí. Mirenlos acá. Entonces, los voy a pegar. Los pegamos. Yo normalmente los dibujo. Yo no trabajo con ojos así. Yo misma los hago. Pero entonces, por cuestión de tiempo, toca pues así. Tocó así, sí. Sí, es que a veces el tiempo tiene un huevo. ¿Estás dando clases allá en Carolina? Sí. Yo doy clases en Carolina y en mi página de Facebook pues también doy clases virtuales con el paso a paso. Se le obsequian los moldes a las personas. Otras veces pues hacemos aulas pagas para ayudarnos también nosotras mismas. Claro. Entonces, ¿cuál es su Facebook, sus redes sociales o su WhatsApp? ¿Listo? Ya. Sí. Por aquí tenía, bueno, no sé, se me llevaron la bolsita donde tenía las cejas. Este quedó sin cejas. ¿De cejas? No, tiene las cejas de abajo del gorrito. Se lo puso muy abajito. Bueno, puede ser así. Las cejas también estaban por ahí para pegárselas, pero así nos quedó nuestro switchero terminado. Tenemos aquí para las personas cuando se trabaja con acrílico, pintura acrílica, utilizamos un pincel que se llama liner. Con ese liner sacamos unas pestañitas súper finitas y nos queda muy bonito. En este caso, pues, yo traje aquí esta puntita de... ¿Con un micropunta? Sí, entonces un micropunta, sacamos suavecito las pestañitas. ¡De verdad! Esas pestañas, por Dios, qué pulimiento para... No, y con el pincel queda mucho más finito. Así nos comienza a quedar el switchero. Pero este switchero lo vamos a montar en una base. Permítame. Esta sería la base donde vamos a montar el switchero para que nos quede más finito. A ver, la base es... La base es foamy también. Ok. Para que nos quede un poco más grueso. Que nos quede más grueso. Y no sea como tan largo. Y le damos la silueta. Sí, ya le damos la silueta. Esto se lo sacamos. Ahí es donde vamos a utilizar un bisturí punta de lanza. Que también lo traen y se me lo llevaron. Ah, muy bien. Que si nos prestan, por favor, el bisturí. El bisturí punta de lanza que estaba por ahí. El bisturí punta de lanza. Yo voy por ese bisturí. Listo, de una. ¿Quién se llevó las bolsitas? Tranquila, que eso es lo bueno del directo. Todo lo podemos hacer posible. Claro. Así es. Llegó, Juanpa. Llegó el bisturí punta de lanza. Claro que sí. Eso. ¿Puedo trazar acá? ¿Puedes trazar acá? Yo creo que sí, Amaro. Bueno, igual le hacemos encima de esto para que no se nos note mucho, no se nos raye mucho la mesita. Entonces, con el mismo bisturí, aquí sí vamos a utilizarlo, le vamos a hacer con el bisturí con mucho cuidado. Le digo pues que es tener mucha confianza. Total. Porque yo ya estaría ahí como, ay, ahora. Vea. También, si quieren, pues con el bisturí, las personas que tengan práctica lo van a pasar por alrededor. Sí. Yo simplemente, bueno, lo voy a pasar con ella, se corre. Le voy a hacer con la tijerita, dejando un espaciocito suavecito ahí, no muy, un espacio muy ancho. Esto no solamente puede ser un switchero, también lo pueden, o sea, reducen el molde y lo pueden colocar en el árbol de Navidad, hacer coronitas ya a gusto de ustedes. ¿Dónde su creatividad lo lleve? Juan Patria, le tengo una noticia. Cuéntame. Nuestra productora Vanessa encontró una cejita. ¡Sí! ¡Qué maravilla! Tenían que haber dos. Muy bien. Tenemos llamadas en estos momentos. ¡Qué rico! De Patricia López desde El Salvador. Hola, Patria, ¿cómo estás? Hola, hermosos, preciosos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo me les ha ido? Muy bien. ¿Usted escuchó el saludito que le dimos al inicio? Ay, sí. Oiga, Pablo. Juan Pablo, estás hermoso con una camisa rosada. Ah, muchas gracias. Manuela con esa blusa así, color con fin. Hermosos como siempre, divinos. Ay, Patria, muchas, muchas gracias, Patria, por ese saludo, por esas flores que nos echas. Y bueno, ¿cómo ves a Sandra y ese talento Fomi? Ay, no, hermoso. Vea, yo tengo una hermana. Sí. Y ella, si usted viera todas las manualidades, todas las cosas que hace, vea. Yo, hoy vamos a hacer el video de Navidad. Ay, me muero, ahora que ustedes vean, todo lo que vean, ella lo hace. Ah, espectacular. De una. Esperamos ese video con ansias. Tomen también foticos. Si pueden grabar el video así con la cámara así horizontal, espectacular. Pero lo recibimos de todas las maneras y lo mandan a mi parque, tu casa, arroba.telemedin.tv. ¿Listo, Patri? Ah, listo. Oiga, y para la invitada también un saludito. ¡Claro, claro! ¡Feliz Navidad! ¡Claro que sí, Patria! ¡Claro que sí, Patria! ¡Hola, hola! ¡Patricia se llama! ¡Patricia! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que te iban a hacer manualidades! ¡Picos y abrazos! ¡Mua! Igualmente, Patria. ¡Mua! ¡Qué rico! Bueno, ya, listo. Sí, ya terminamos. Bueno, ¿dónde encontraste la cejita? Sandra, sí, la derecha, la izquierda. ¡Ay, vea! Ya tenemos las dos cejitas. Ya, yo hice una ahí de carrera. Listo, de carrerón. Sandra, usted hizo eso tan fácil que a uno le prueba como salir corriendo a comprar el foamy para poder hacerlo. Es que este es muy fácil de realizar, por eso los proyectos planos se realizan súper rápido. Ay, bueno, Sandra, redes sociales, número de contacto, invite a las personas a que la sigan y que, por supuesto, estén pendiendo de todos sus videos y esas manualidades. Claro que sí, en el Instagram me encuentran como manualidadesángel1, mi página es manualidadesángel y en el Facebook, pues, Sandra Janet García Agudelo. Mi número es 321-967-1533. Ya cualquier decoración que necesiten, decoración para el cuarto del bebé, baby shower, mejor dicho, todo lo que necesiten me buscan. Mire, también decoramos los cuadernos. Mejor dicho, de todos. Sí, divinos, todos. Hacemos las diademitas para las niñas del colegio. Ah, no, no, no. Esta es la del uniforme de gala de mi niña y esta es la del uniforme de física. Ah, no, yo necesito el de física. Yo necesito el de física. Mejor dicho, todo lo que usted quiera. Y ya. Bueno, me gusta mucho. También les cuento ahí de carrerita. Es muy bueno reciclar. A mí me encanta reciclar. Sí. De hecho, les muestro. Esto es una cajita de celular, donde viene el celular. Esta es la tapa. Mire. Por dentro no la forré. Ajá. Pero ella, si uno quede la forra, mire, te queda para que guardes tus manillitas, tus collares. Un coñerito. Divino todo. Mire, es utilitario. Lo mismo los tarritos de la alberja, de la lenteja. Todo eso se decora y quedan unos lindos portalapiceros. Y usted nos enseña a hacer eso también. Hay que reciclar. Claro que sí. Ah, no, me encanta. Hay que reciclar. Mi Dios le pague. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por viajar desde Carolina del Príncipe. ¿Tiene alguien para saludar desde allá? Que la esté viendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas mis amistades de Carolina del Príncipe. Un saludo grande para el alcalde. Oh, por Dios. Un saludo grandísimo, Vanessa. Muchas gracias por la invitación a la profesora Luisa, mi profe hermosa. Besito grande para ti, que te quiero muchísimo. Muy bien. Andrita, mi Dios le pague por estar aquí en mi parque, tu casa. Bienvenida siempre para que sigamos aprendiendo. ¿Qué tal si regresa para enero o febrero para que nos enseñe a decorar los cuadernos? Porque empezamos con la jornada escolar. Claro, claro que sí. Los cuadernos se hacemos también día demás. Ay, las día demás. Todo lo que quieran. Vamos a necesitar este tiempo. Paso del Au Station Colegio. No te preocupes con el au, sin colegio. No, 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 no. Como. 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 Gracias.